En una granja llena de sol y alegría vivían dos pavos muy diferentes. Torcuato era siempre desconfiado y desagradecido, murmurando por todo. En cambio, Aurelio era agradecido y siempre veía el lado bueno de las cosas. El granjero, un hombre amable y trabajador, cuidaba de todos los animales con cariño. Mientras el granjero repartía la comida, Torcuato se quejaba del sabor y de que quería más espacio para él. Aurelio, por otro lado, picoteaba contento y daba las gracias al granjero cada día, disfrutando del sol y de la compañía de los demás animales. Una noche, una gran tormenta azotó la granja. El granjero corría de un lado a otro asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Torcuato se resguardó en un rincón, ignorando lo que sucedía. Aurelio, aunque asustado, trató de ayudar como podía, guiando a los pollitos perdidos a un lugar seguro. Al día siguiente, el cielo estaba claro y la granja tranquila de nuevo. El granjero, agradecido por la ayuda de Aurelio, le preparó un lugar especial en el granero y le dio algunas delicias para picotear. Torcuato observaba desde lejos, sintiendo una punzada de celos. Con el tiempo, Torcuato comenzó a reflexionar. Se dio cuenta de que su desconfianza y desagradecimiento no le habían traído nada bueno. Observó cómo Aurelio y el granjero compartían una bonita amistad y decidió que él también quería ser parte de eso. Un día, Torcuato se acercó al granjero y, con un tímido gracias, tomó su comida. El granjero sonrió, feliz por el cambio. Desde ese día, Torcuato empezó a mostrar gratitud, y la granja se llenó de aún más alegría. Al final, todos los animales y el granjero celebraron juntos una hermosa fiesta de acción de gracias, agradeciendo por todo lo que tenían. Este cuento transmite un mensaje valioso sobre la gratitud y la importancia de reconocer y agradecer las buenas acciones de los demás. Es ideal para leer en voz alta y debatir con los niños el significado de ser agradecidos.